El bebé A jugar, turu 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 El papá turuturutú, tiburón A nadar turuturutú, a nadar turuturutú A nadar turuturutú, aquí y allá El hermano turuturutú, tiburón turuturutú El hermano turuturutú, tiburón La pelota turuturutú, lánzala turuturutú No dejes turuturutú, que caiga La hermana turuturutú, tiburón turuturutú La hermana turuturutú, tiburón Tómate turuturutú, una foto turuturutú Tómate la turuturutú, clic 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 Es el fin turuturutú, es el fin turuturutú Es el fin turuturutú, es el fin Tómate la turuturutú